El gobernador del estado Anzuategui, Nelson Moreno, realizó la activación de un eje de seguridad en la zona sur de la entidad, donde participarán todos los cuerpos policiales y de investigación de la zona. Vamos a trabajar para evitar que la delincuencia siga proliferando en esta zona. Casas que nosotros podamos expropiar a través de un decreto o una resolución administrativa de la alcaldía, lo vamos a hacer con la finalidad de ponerla al servicio de las comunidades. La máxima autoridad regional también hizo referencia a las medidas tomadas para garantizar la soberanía alimentaria. La criminalidad es el problema número uno junto con la parte económica a nivel nacional. Caiga quien caiga a la hora de estar desviando alimentos o esté generando el bachaqueo, también nosotros con los organismos de inteligencia y con los cuerpos policiales vamos a proceder. Al hacer referencia a la detención del gerente de alimentos Herrera en la zona norte de la entidad, el gobernador aseguró que a todos aquellos funcionarios que colaboren con la actividad ilícita del bachaqueo, les caerá todo el peso de la ley. Desde la zona sur del estado Anzuategui, Mería Ambrito, Notiminuto.